Bueno, y seguimos en nuestra región porque el domingo también hay elecciones en Guatemala. Está la ex primera dama Torres, está este político, Arevalo, hijo del primer presidente de la democracia guatemalteca, supuestamente los dos socialdemócratas, pero la ex primera dama, casada con Colón, que es la tercera vez que va a la presidencia, dice que en el partido Semilla son todos homosexuales y gente indecente. De esa manera es la descalificación. Las encuestas hoy lo vuelven a poner a Arevalo como el favorito para ganar esta segunda vuelta electoral en el país. La pregunta es, si llega a ganar este hombre, les diría que su idea es casi antisistema o con una política de mucha corrupción, la fiscalía de Guatemala ha tratado de evitar que llegue a esta segunda vuelta electoral. Si finalmente, como dicen las encuestas, veremos si no se equivocan, Arevalo le gana a la ex primera dama Torres, ¿habrá algo en la justicia de Guatemala que le impida asumir a un hombre que finalmente gana la presidencia? Si hasta Estados Unidos criticó la postura del gobierno derecha, de este gobierno que ya se va, de buscar la manera de evitar que este candidato llegue a la presidencia de la República. Bueno, este domingo son las elecciones en Guatemala. Hay mucho en juego, también como en Ecuador, mucho tema con la criminalidad, la pobreza y la desigualdad. Guatemala elegirá presidente este domingo. Sin embargo, esta segunda vuelta electoral llega mientras el sistema democrático del país navega por aguas turbulentas, con dudas sobre la legitimidad del poder judicial, así como los altos niveles de violencia, pobreza y corrupción. El 25 de junio, la ex primera dama, Sandra Torres, favorita en las encuestas y candidata perdedora en dos ocasiones anteriores, encabezó los resultados de la primera vuelta, pero no le alcanzó para ganar. Ahora se enfrentará a Bernardo Arevalo, a pesar de los intentos del Ministerio Público por suspender a su partido. El candidato se autodefine como progresista y socialdemócrata, muy lejos del ideario de las elites empresariales de Guatemala. Meses antes de la primera vuelta, ya se hablaba en las redes sociales y en la calle de un supuesto fraude electoral. El Tribunal Supremo Electoral había cancelado las nominaciones de varios candidatos que representaban propuestas alejadas del oficialismo. La cruzada judicial contra el candidato progresista Arevalo y la revisión del escrutinio que ordenó la Sala Constitucional solo agregaron incertidumbre a un proceso electoral ya marcado por la controversia y que fue cuestionado hasta por la Casa Blanca. Pero en las elecciones del 25 de junio pasado no fue Sandra Torres quien más voto obtuvo, sino el voto nulo o en blanco, con el 17% del total. Esto refleja la crisis de confianza en las instituciones guatemaltecas que ya han alcanzado niveles preocupantes. Las encuestas arrojan que los guatemaltecos no creen ni en el Tribunal Supremo Electoral, ni en los partidos políticos y menos aún en el gobierno. Restaurar la fe en el sistema es la tarea clave para quien gobierne el próximo periodo. Desde hace muchos años en Guatemala y paulatinamente se fueron tomando todas las instituciones del Estado. Obviamente el Ejecutivo con el presidente Yamatey, el Congreso que tiene una mayoría de diputados oficialistas, también las altas cortes que no se han elegido, que tienen años de haber tenido que ser renovadas y no se ha renovado su mandato, la reelección del actual fiscal general Consuelo Porras y la elección de la Corte de Constitucionalidad. A pesar de ser la economía más grande de Centroamérica, Guatemala enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. Las políticas de desarrollo económico no llegan a todos los estratos de la población y es necesario garantizar que los programas gubernamentales logren resultados tangibles en la mejora de las condiciones de vida de todos. La desnutrición crónica afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años en el país. Además, el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria de la Nación, especialmente en las comunidades rurales. El que nos ha venido golpeando desde el 2012 es el tema de la sequía, la canícola prolongada grave en la región porque los cultivos cuando están en su apogeo de nutrición es cuando le falta el agua y ahí es cuando ya la cosecha se pierde y ahí es el golpe más duro para la agricultura de esta comunidad. Ese es el mayor problema. La corrupción es el que tiene de rodilla a nuestro país y los más perjudicados son los que vivimos en las áreas lejanas como aquí, que estamos lejos de la área urbana. Pues, como le decía, nosotros nos sentimos mal porque, mire, ellos cuando andan en su campaña prometen tantas cosas y al final no nos cumplen. Nosotros somos los que llevamos a esas personas corruptas porque nosotros confiamos en ellos de que ellos de verdad van a cumplir con las responsabilidades que ellos asumen, con los compromisos que a nosotros nos hacen. La ausencia de oportunidades económicas llevó a niveles de violencia muy altos y las pandillas extendieron su alcance a través de la extorsión. Guatemala es un país de origen de tránsito y refugio para migrantes y abordar las causas fundamentales de la migración también será esencial para el próximo gobierno. Todos estos son algunos de los desafíos de quien gobierne el próximo periodo. Restaurar la confianza ciudadana y fortalecer las instituciones son los pasos necesarios para que Guatemala comience a avanzar hacia un futuro más prometedor.